En esta ocasión tenemos el análisis de la Slate 7 de HP. En un mundo saturado de tablets muy baratas de 7 pulgadas, resulta confuso distinguir entre la calidad de las marcas reconocidas y aquellas tablets plasticosas made in China que inundan el mercado nacional. Es por eso que desde el lanzamiento de la Nexus 7 a mediados del año pasado, otras marcas populares como HP decidieron también sumarse a la fiebre tabletera y producir su propia línea de equipos económicos y con buena calidad. A simple vista, la estética externa de la Slate 7 no luce demasiado bien. Fabricada en su parte trasera con un plástico que otorga buen agarre, la Slate 7 también incluye cristal en todo el frontal, así como un borde metálico muy bien logrado. Nada de esto es evidente a simple vista y se requiere mirar con atención para ver la gran calidad de sus materiales de fabricación, considerando claro que tiene un precio inferior a los $3,000 pesos mexicanos. Algo que no me agradó mucho es el borde alrededor de la pantalla con un grosor superior a un centímetro en los laterales y casi dos en la parte superior e inferior. Pienso que la hace ver barata y que resta estética, así como un importante espacio que bien podría haberse aprovechado. Si bien, su pantalla con tecnología FFS+, tiene una calidad similar a la que hemos visto en smartphones con pantallas IPS, de modo que los colores lucen bien sin llegar a la saturación extrema y su brillanteza es excelente y muy variable, convirtiendo a la Slate 7 en una candidata ideal para ser usada como lector de libros y noticias. Además de su pantalla con resolución de 1024 x 600 pixeles, la Slate 7 tiene un procesador de doble núcleo a 1.6 GHz Cortex A9 y cuenta con 8 GB en memoria interna y 1 GB en memoria RAM. También podemos expandir su memoria con una microSD de hasta 32 GB y encontramos bocinas estéreo en la parte inferior que cuentan con tecnología Beats Audio. En cuanto a sensores, solo encontramos un acelerómetro. La Slate 7 tiene una cámara frontal VGA y una cámara trasera de 3.15 megapíxeles que puede grabar video HD a 720p, aunque hay que reconocer que definitivamente no es el punto fuerte de esta tablet y que en mi opinión, bien pudieron haberse diseñado una tablet sin cámara y disminuir todavía más el precio. En el software tenemos Android Jelly Bean 4.1, el cual corre bastante bien y tiene un funcionamiento similar al que he visto con la Nexus 7 fabricada por Asus, aunque perceptiblemente la Slate 7 es más lenta debido principalmente a que no cuenta con un procesador gráfico dedicado, también llamado GPU. HP incluyó una versión de Android Stock prácticamente sin modificaciones y sin duda es agradable ver Android en su estado natural, sin tanto crapware y software basura que otras marcas instalan en sus tablets y que regularmente termina solo por estorbar. Además, usar la Slate 7 en vertical o horizontal, también llamados modo portrait o landscape, es un proceso transparente y que no implica problemas de ergonomía gracias a su reducido tamaño y grosor, por lo que la productividad así como la experiencia multimedia están aseguradas. Al no contar con una GPU, la Slate 7 se muestra un poco torpe al navegar por internet. En este caso hicimos la prueba con Chrome y nuestro sitio de videojuegos, Anigain.mx, que a pesar de ser un sitio bastante optimizado y ligero en su mayor parte, le costó algo de trabajo a la Slate 7 renderear la página y mostrarla la primera vez. Ya abiertas las páginas, variar el tamaño y usar el gesto de pinch to zoom resulta fluido, aunque no dejo de pensar que podría haberse mejorado, y es que por ejemplo, al abrir poderpda.com que es más pesado, podemos notar con más detalle el ligero esfuerzo que hace la Slate 7 para abrir la página y navegar en ella. A pesar de no tener una pantalla HD, reproducir video en la tablet es una buena experiencia que se complementa de muy buena forma con el refuerzo de audio gracias al software Beats. Cabe mencionar que a diferencia de otros equipos con Beats como el HTC One, la Slate 7 solo incluye el software de mejora, y no contamos con un chip dedicado de audio, aunque debido a la presencia de bucinas estéreo, las cuales suenan fuerte y con buena calidad, reproducir música o video es algo que naturalmente haremos en la Slate 7 de HP. En el menú encontramos lo clásico de Android, con la única modificación de HP, que son las opciones de control precisamente de Beats, con las que podremos activar o desactivar el software, así como definir el tipo de potenciamiento que enviaremos a los auriculares conectados. En realidad, no hay nada especial en todo esto. Otra prueba que realizamos a la Slate 7 fue la del benchmark de rendimiento usando Quadrant y Antutu Benchmark, ambos aplicaciones de medición que ubican a los equipos Android en una escala de potencia y que nos muestran de manera gráfica y a modo comparativo cuál es el performance general de un equipo con respecto a otros dispositivos Android. Mientras que con Quadrant obtuvimos una calificación de poco más de 4,000 puntos, ubicando así a la Slate 7 ligeramente por debajo del performance de equipos Insignia del 2012, Antutu Benchmark nos arrojó un score de 11,383 puntos, y que en su escala, esta calificación es casi igual a la que obtiene la Nexus 7 de primera generación, confirmando así mis sospechas del parecido en el funcionamiento y en el hardware de ambos equipos, aunque con una pequeña diferencia entre ambos tablets. Debido a la mayor capacidad de distribución que tiene una empresa como HP, y en parte por su competitivo precio, sin duda veremos una amplia presencia de la Slate 7 en tiendas especializadas, almacenes de prestigio y en los aparadores de los supermercados. Esto representará una buena oportunidad para HP de introducirse en el mercado masivo de tablets. La Slate 7 no es la mejor tablet del mercado, ni tampoco destaca demasiado, pero es agradable ver el tipo de adaptación que están teniendo las grandes prestigiosas marcas a la situación competitiva actual, que las ha forzado a disminuir sus márgenes de ganancia, pero que al mismo tiempo las obliga a producir equipos de mejor calidad que los dispositivos OEM a precios más asequibles, pero que en general acercan ese futuro idílico en el que los dispositivos de cómputo móvil se vuelven algo indispensable en la vida de las personas, y dejan de ser un simple y mero lujo. Te agradecemos haber visto este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal, esto es Pasión Móvil. ¡Gracias!